Una mujer que se encuentra en la soledad absoluta. Hoy está en la búsqueda de los buenos corazones generosos de los ciudadanos para lograr conseguir herramientas fundamentales para la construcción de su vivienda, que hasta el momento se encuentra como un lote. Buenas tardes, mi nombre es María Vega, acude a ustedes a los ciudadanos de Banca de Meja. Tengo un lote en la invasión que queda para el matadero. Acude a ustedes para que me ayuden con palos, con lo que ustedes me puedan ayudar para que yo pueda construir mi casita. No tengo la ayuda, ¿quién me ayuden? Por eso acude a ustedes. Mi número telefónico es 320-746-1306. Esta ciudadana es una mujer discapacitada, quien no cuenta con un recurso fijo para sostener su hogar. Aquellas personas interesadas pueden comunicarse al número telefónico 320-746-1306 y así tener un contacto directo.